Hace unos días atrás supimos aquí que hubo un conflicto reiterado ya entre Chahuetón, esta aldea, y la aldea de El Camarón, ambos perteneciendo siempre al municipio de San Luis Gilotepeque. Resulta que la aldea de El Camarón, que está al otro lado, de aquí a una hora más o menos de camino porque no hay carretera entre estas dos aldeas, están en lo que llaman la resistencia por la energía eléctrica y ya tienen ya varios meses, varios años en esta acción colectiva. Y pues como medida de presión la empresa lo que ha hecho es cortarles el acceso a la energía eléctrica y Camarón ha estado viendo la manera de cómo busca fuente de energía eléctrica para su comunidad, que por cierto, esa aldea está conformada por 400 familias poco manes, me decía aquí a Israel. Y aquí también los de Chahuetón son también de origen poco man. Y resulta que el día 29, si mal no recuerdo, hubo una situación en que el camarón se volvió a conectar a la energía eléctrica y que hizo la empresa, activó la alarma, según tenemos entendido, y prácticamente presionó tanto al municipio de Cabañas como al municipio de San Diego, que son que pertenecen al departamento de Zacapa, indicando que si ustedes permiten que entre por vuestro territorio o del punto de vuestro territorio, en este caso de Chahuetón, tome energía eléctrica para proveerse el camarón, les vamos a dejar sin energía eléctrica a los dos municipios. ¿Y qué fue la salida más sencilla, amigos y amigas? El gobierno, me imagino, municipal, pero las personas de los dos municipios, en este caso San Diego y Cabañas, pues presionaron a la aldea de Chahuetón, que es de aquí el poste que está viendo usted, los postes de donde han tomado la energía eléctrica los de camarón, ¿para qué? Para que, pues, hagan el rol del patito feo, decimos en el lenguaje coloquial, es decir, hagan los malos de la película. ¿Y en qué consiste hacer los malos de la película? Simplemente para evitar que el camarón, este, perdón, San Diego y Cabañas se quede sin energía eléctrica, porque eso fue la amenaza que le pusieron a la empresa, los de, si me imagino, de esta aldea de donde estamos, le metieron motosierra a los postes de energía eléctrica, así como está viendo usted, motosierra, sí, ahí está todavía al fondo, ve usted, sí, motosierra, ¿no?, a los postes que habían sembrado. Y resulta que en este momento, entonces, ¿a dónde está la situación? Prácticamente los obligaron a la gente del Chahuetón a cometer este delito penal que está estipulado con sanciones hasta de tres años de cárcel de atentado contra servicios de energía eléctrica. Eso está establecido en el código penal, ¿sí? ¿Y qué es lo que procedió entonces ahora Chahuetón? Lo están denunciando penalmente a los que hicieron esta acción, ¿sí? Y en este caso ya no es Chahuetón, sino es la fiscalía quien está ahora empezando a perseguir penalmente a las personas que hicieron esta acción, ¿sí? Usted que me está viendo, amigos y amigas, ¿sí? Tiene que entender que este conflicto no es entre Chahuetón y el camarón. El conflicto es la incapacidad, uno, del Estado de poder resolver este problema que la empresa está generando. En este caso tengo entendido que es energía eléctrica, este, Energuate, ¿sí? Su incapacidad de resolver este servicio conflictivo, ¿sí? Utilizar a las comunidades, enfrentarlos, y claro, en ese enfrentamiento hacen que uno de ellos, digamos, cometa el acto delictivo, ¿no? Como esto de destruir, ¿no? Este, el, el sistema de red. En países como Perú, Bolivia, hay casos en los que incluso en este momento están purgando cadena perpetua las personas que han cometido este atentado de ir contra el sistema de alumbrado público. En caso concreto, por ejemplo, puedo recordar, y usted que sigue este canal, ¿no? El caso del vicepresidente, ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Él era parte de una organización EGTK. ¿Qué delito cometió esa organización? En sus acciones políticas para dejar en la oscuridad y asustar a la gente y para que se asuma a su organización, tiraron bomba contra una torre de alta tensión allá por la, por el Departamento de la Paz de Bolivia, ¿sí? Y por ese delito le mandaron cinco años a la cárcel, ¿no? Y luego salió y fue vicepresidente. En el caso de Perú, Sendero Luminoso, la organización este, este guerrillera, utilizaba destruir, alumbrado, este, el sistema de tendido eléctrico con la finalidad de asustar a la población y hacer que la gente se asume a su organización. ¿Y cuál fue la reacción del Estado? Hacer una ley estableciendo que por atentado al sistema de servicio público, generando este tipo de acciones, la sanción sería cadena perpetua. Y por ese delito, hay en este momento, en lo que se llama Perú, personas, grupos de este grupo de organización, de la organización Sendero Luminoso, purgando cadena perpetua por esas acciones. Pero aquí en Guatemala, como puede ver usted, ¿sí?, hay personas que están cometiendo este ilícito. Otra vez reitero, no es problema de las personas. Lo que pasa es que la empresa presiona a dos municipios. Los municipios le presionan a una aldea de 80 personas, porque según Don Rolando, que lo vamos a entrevistar ahora, nos dice que aquí en esta aldea son 80 personas que viven trabajando, gente sencilla. Se puede ver, ¿sí?, cultivando alrededor de sus viviendas en una situación sencilla, ¿sí?, pero que no están pidiendo limones, están trabajando, y me dice que están pagando el servicio de energía eléctrica, y los han utilizado como carne de cañón, y los han hecho caer en el ilícito. Y de eso vamos a hablar con Don Rolando. Don Rolando, estamos anunciando, está haciendo esta producción para la audiencia. Cuéntenos, ¿qué fue lo que ocurrió el día 29 cuando cortaron estos postes? Muy buenos días. El motivo fue que ocurrió que cuando se ingresó el camarón el día 29, entonces la gente, pues, lo que es de los municipios de San Diego y Cabañas, no se sintieron, pues, de ellos bien por el motivo que se habían quedado sin el servicio, porque en el guate luego, pues, cortó el servicio a partir de como a las 7 de la noche, y entonces estamos esperando el fin de año, todos con qué gozo, con qué alegría, y todos nos habíamos quedado sin el servicio. Entonces, lo que se hizo, pues, verdad, no fuimos nosotros personalmente, sino que intervino, pues, toda la población, tanto de San Diego, todo lo que es las personas perjudicadas, ¿verdad?, sin el servicio, actuaron de esa manera, ¿verdad?, no fue directamente que el Chahuitón lo haya hecho, ¿verdad?, porque esa es una acusación falsa y no correcta, porque nosotros somos gente humilde, que no tenemos ningún problema con nadie, ni con el camarón, yo especialmente soy amigo con ellos, ellos me conocen a mí, y yo no, pues, le deseo mal a nadie, sino que el beneficio, pues, que sea, ¿verdad?, tanto para todos los que tenemos necesidad, como nosotros que somos pobres, campesinos, pues, que necesitamos el beneficio. ¿Cuántos postes están derribados en esta parte, don Dorado?, acerquémonos aquí. Son como cinco postes que hay derribados. Cinco postes derribados. Entonces, ¿en qué momento, en qué hora, más o menos, derribaron estos postes? Porque es motosierra que le han puesto, ¿no?, sí, motosierra. ¿A qué hora dio, más o menos? Más o menos, quizá, como eso de las 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí. ¿Hubo enfrentamiento, hubo conflicto o...? No, 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 no. No, fue una acción así que ocurrió, ¿no?, ¿cierto?, sin mayor inconveniente. Don Rolando, usted en este momento está siendo denunciado, no sé si conoce, pero yo tengo este... Me pasaron, porque estamos siguiendo esta investigación, el Ministerio Público me pasó, ¿no?, una copia de denuncia, ¿no?, donde también usted está involucrado ahí como denunciado, como acusado. ¿Cómo se siente usted que la empresa lo esté utilizando a gente tan sencilla? Porque, amigos, don Rolando es presidente de Cocores, ¿sí?, y muy gentilmente, cuando le llamamos por teléfono, nos recibió en su casa, en su sencilla, en su sencilla humilde, muy, muy, muy afectuoso, y nos permitió hacer este trabajo de periodístico, pero él está siendo procesado, va a ser procesado penalmente. ¿Cómo se siente que una empresa lo esté utilizando de esta manera a usted, don Rolando? Eso es lo lamentable, que nosotros como gente humilde, sencilla, vengamos a sufrir esas consecuencias por personas de alto mérito, es decir, que se consideran y hacen la discriminación a nosotros como humildes campesinos, ¿verdad?, haciéndonos ese daño, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo ni pagando, pues, esos daños tan grandes o de esas penalidades como me están haciendo a mi persona, ¿verdad?, porque yo, nada que ver, ¿verdad?, como digo, yo soy amigo con todos, y si la empresa, pues, nos está usando, yo me siento, pues, muy afectado, ¿verdad?, a causa de eso, porque mi vida, pues, es mi vida, yo aprecio mi vida, valoro mi vida, y tengo mi familia, que también me valoran, entonces, yo necesito, realmente, que tomen en cuenta la empresa, que vean lo que está haciendo injustamente, ¿verdad? El conflicto no es entre camarón y chabuetón, el conflicto, como usted decía, es entre la empresa y los usuarios del camarón, y por lo tanto, es la empresa que tiene que resolver esto. Exactamente, que lo resuelva la empresa personalmente con el camarón, ¿verdad?, no nosotros, ¿verdad?, porque nosotros estamos al día con la empresa, ellos saben, yo ya incluso ahí tengo mis facturas canceladas, entonces, yo, como les he dicho a los de la empresa, nosotros de chabuetón estamos al día, no tenemos por qué andar sufriendo, pues, los problemas causados. Don Rolando, a ustedes, este, les prometieron que les iban a dar la luz, obviamente se los dieron la luz, ¿no?, les volvieron a conectar la luz, después que ocurrió este suceso del 29, pero tengo entendido, ahí me estaba mostrando usted en su casa, que hay un sector de esta aldea, que no tiene energía eléctrica, muy a pesar de que han hecho esta acción, y que también están pagando la luz, ¿qué pasó allí? Exactamente, ese problema ya se originó, pues, aparte, ¿verdad?, es un problema que se originó a través de, no sé qué fue lo que pasó, pero según comentarios de personas que dice que el cable de donde está instalado, del poste, para el sector afectado, dice que hubo mucho viento, y entre las, se chocaron los alambres, y hizo, pues, que eso encendiera a juego, y se aventara, pues, los cables, los cuales, pues, están allí, todavía, tirados, ¿verdad?, y que la empresa, pues, no le ha puesto la mayor atención. ¿Y ustedes han estado llamando a la empresa para...? No he estado llamando a la empresa.